Gracias. 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 Venga, adentro. Izquierda, adelante. Bueno. Izquierda, adelante. Bueno. Izquierda, adelante. Bueno. Diego. Bueno. Diego. 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 Bueno. Paso. Te saludo. Pueblo. Te saludo. Seguiro, cuando te saludo. Pueblo. Te saludo. Te saludo. Debe de la luz. Debe de la luz. ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, qué bien muerto! El rey de... El rey de... Ay, 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 ay... Y hay... Ay, que viene... Entre dos santos varones... Eh, santos varones... Y la rosa de su mano... El dolor... De cualquier... Ay, sevillano... Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... Ay, sevillano... Y la rosa de su mano... Ay, sevillano... Ay, sevillano... Ay, sevillano... Ay, sevillano... Mala de rescialantes. Mala de rescialantes. Mala de rescialantes. Bueno, bueno, venga a ver el freno, izquierda a la derecha. Dando una mano, sentarse un poco a la trasera sin quedar separado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.